Bien, entonces, vamos a ver las expresiones FOR un poquito más por dentro. ¿Cómo es que se traduce eso? Vamos a empezar primero con unas consultas más estilo bases de datos. Entonces, estas expresiones son especialmente útiles para las consultas típicas de bases de datos. Por ejemplo, supongo que tenemos una base de datos de libros representada por una lista de libros de escala. Entonces, tengo una clase de libro, los libros tienen un título y unos autores. Y tengo una lista de libros. Tengo el libro que se llama Structural Interpretation of Computer Programs, de Abelson y Sussman, que es un libro de referencia a este curso. Tengo el libro Programming in Scala, que es un libro de referencia a este curso. Tengo el libro Learning Concurrent Programming in Scala, que es un libro de referencia a este curso. Y tengo un libro, Working Hard to Keep It Sample, de Liz Sodersky, que realmente no es un libro. Ese era un video, pero lo puse como libro. Y ahí están los autores, etc. Entonces, ¿qué hace uno típicamente con una biblioteca? O sea, quiero saber los libros que Odersky ha escrito. O quiero saber los libros que tengan la palabra Programming en el título. O quiero saber los libros cuyos autores han escrito varios libros, dos o más libros. Entonces, ese tipo de consultas las podemos hacer con expresiones Ford de la siguiente manera. Quiero saber los libros cuyo autor es Odersky. Entonces, escribo una expresión Ford que dice lo siguiente. Para cada libro, L flechita libros, es para cada libro. Para cada A que sea autor del libro. O sea, para cada uno de estos libros cojo su lista de autores y llamo A a los que son su lista de autores, es su patrón. Pregunto si ese señor A empieza con la palabra Odersky. Y sí, sí, eso quiere decir que el autor principal de ese libro es Odersky. Y entonces, lo pongo, lo recolecto. L punto título. Recolecto su título. Porque mi pregunta es, ¿quiero los títulos de los libros que ha escrito Odersky? Entonces, recolecto el título. O, bueno, todos estos deben estar aquí. Espérense, me muestro aquí. Aquí, ¿no? Aquí tampoco. Aquí está el ejemplo con los libros, etc. La clave, los libros que les acabo de decir. Y aquí está la consulta. Entonces, vamos a hacer la consulta para todos los... Fíjense que, como hice la consulta, como hay varios generadores en la misma línea, están separados por punto y coma. El if, o sea, el filtro no está separado por punto y coma. El filtro, digamos, lo determina... Este if determina que empieza un filtro. Por eso no ponen el punto y coma. En cambio, lo que separa un generador de otro son los puntos y coma. O lo que separaría... Si después de este filtro viniera otra cosa, vendría un punto y coma. Si lo pongo entre corchetes, no necesito los puntos y coma, lo pongo acá en una línea. Entonces, le digo, tráigame los títulos de los libros en los que escribió Odersky como principal. Está este libro. Es el principal que escribió Odersky. El que está como otro principal. Libros con la palabra program en el título. Entonces, para cada uno de los libros, escoja el filtro de que el título esté dentro... Que dentro del título encuentre la palabra program. Eso significa que llame a Index of Program. Y si eso es mayor o igual que cero, es porque lo encontró. Si no, da menos uno. Recuerden, ese era el Index of. Entonces, él recolecta y recolecte los títulos. Que cumplan con ese filtro. Entonces, dice, estructura, interpretación de los puntos de program. Program en escala. Learning concurren program en escala. Estos son todos los títulos que tienen la palabra, la cadena programa en el título. ¿Qué no? ¿Qué quiero? Los autores en la base de datos que han escrito al menos dos libros. Han escrito al menos dos libros. Entonces, digo, me paseo por los libros con el E1 y por los libros con el E2 también. Porque voy a averiguarme que un autor haya escrito dos libros diferentes. Entonces, si esos libros son diferentes, me averiguo la lista de autores del uno, la lista de autores del otro. Me paseo por los autores del uno y por los autores del otro. Si alguno de esos autores es el mismo, entonces ese señor merece estar allí. ¿Sí? Entonces, este me va a traer los autores que hayan escrito al menos dos libros en la base de datos. Y entonces me salió Odersky y Martín Mario repetidos. ¿Por qué me salieron repetidos? Porque en un libro apareció el autor y en otro libro apareció el autor. Y fueron iguales. Entonces, lo puso allí, ¿cierto? Pero, si apareció en otro libro, diferente, también lo puso allí. Y como no estoy recolectando conjuntos, sino secuencias, porque esto me devuelve una lista, entonces los repetidos no los borran. Si yo no quiero que haya repetidos, ¿qué podría hacer? Entonces, podría convertirlo a conjunto, esa es la segunda solución. La primera solución va a ser filtrarlos de manera que yo no me aparezca, es que aquí me aparecía el libro 1 y el libro 2. Entonces, si el libro 1 era tal cosa y el libro 2 era tal otro, la otra pareja también me parecía, la del libro 2 con el libro 1. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que no me aparezcan, tratar de evitar esa simetría diciendo que el título del primero debe ser menor que el título del segundo. Y entonces, haciendo eso, compara una sola vez la pareja un libro con otro, porque lo compara cuando el uno es menor que el otro, no lo compara cuando el otro es menor que el otro. Entonces, en esos casos no los filtra, porque nunca compara dos veces la misma pareja. Eso fue lo único que hizo ahí. ¿Sí me entienden lo que hicieron? Entonces, ahí hago el for, in, y me sale la misma respuesta, pero sin repetidos. Y la otra opción para que no se vean repetidos, era decir, averigües la respuesta con repetidos, y ahí metan el método punto distinto. Ah, aquí no fue por convertirlo en conjuntos, sino hacer el método punto distinto. Bien, y se ven los distintos. Pero también ha podido ser con conjuntos, creo. Bueno, y la última que hay aquí es... Ah, no, ya. Ah, usando conjuntos, sí, mira, usando conjuntos. ¿Cómo usamos conjuntos? Ah, ya, ya, ya. Los conjuntos los usamos diciendo... Cogiendo libros, convertirlo a conjuntos. Y luego así hacer el for, pero sobre conjuntos. O sea, la misma expresión, pero usando conjuntos. Entonces, como ya usaba conjuntos... Entonces... Evita los repetidos. ¿Qué dio ahí? ¿Qué dio ahí? ¿Qué dio ahí? Ah, ya, aquí está la variable. Luego se hizo el for, el for, yo, desqui y martes. Listo. Clarísimo. Muchachos, los que están virtuales. Clarísimo. 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 Gracias.